Y nos contó detalles de este concierto el próximo viernes en el Teatro Carlos Mars junto a destacados músicos cubanos. Muchas gracias a Cuba Disco, muchas gracias a la ECAE, muchas gracias a Cuba, muchas gracias a las raíces, a la fusión, al mestizaje y a la vida. Hoy en día estamos aquí, que es el mejor momento que podemos venir aquí, tanto para Chambao como para Cuba, como para todo. La Mari no descartó eventuales colaboraciones con músicos cubanos, porque los admira y los considera una escuela. De hecho, ahora la acompañará Pancho Amat, ganador de un premio especial del Cuba Disco y considerado una leyenda viva del tres cubano, además de Carlos Varela, voz imprescindible de la trova cubana. Para Carlos Varela, que para mí me da mucha vergüenza decir que es una colaboración, porque para mí, al contrario, Chambao es una colaboración para Carlos Varela, me parece un músico grandísimo, como ha dicho Darcy, un gran poeta. Y por otro lado, también hay un gran amigo que se ha prestado a echar un ratito con nosotros, que es Pancho Amat, y vendrá a... bueno, ya lo veréis lo que vamos a hacer. Aunque sus discos no se venden en nuestro país, la cantante aseguró que está en la mejor disposición de propiciar el diálogo entre su disquera, Sony, y el sello cubano, EGREO. Chambao está con la discográfica Sony, y tiene que haber una conversación buena entre ellos, porque resulta que yo soy, ya no soy de mi padre y de mi madre, soy de Sony. Entonces, bueno, desde un poco de vista del humor, ¿no?, por tratarlo con humor siempre todo, porque hay que reírse y bastante, intentaremos que esto sea posible, que sea positivo, porque yo quiero. Soy la primera que dije, sí, no me digan, están interesados, EGREO, venga, vamos.